Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo BMW M Hybrid V8 y como dice que el título de la nueva bestia LMDH va para esta lista bueno, como sabemos BMW M Motorsport revela el agresivo aspecto de su nuevo coche prototipo de resistencia creado junto a la italiana Dallara con el que van a competir en el campeonato INSA de cara al año siguiente, o sea 2023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como todos sabemos estamos ya en la semana de las 24 horas de Le Mans y como cada año por estas fechas suceden anuncios normalmente toca esperar el viernes para que alguna firma automotriz desvele sus intenciones de cara a los años siguientes en la competencia pero recientemente la marca automotriz Favara BMW fue madrugadora y luego de anunciarse hace un año volvería al mundo de los coches prototipo de resistencia desarrollando su propia máquina MDH y ahora revela su aspecto, algo todavía camuflado pero con su nombre oficial BMW M Hybrid V8 un coche que según anuncian va a competir en el campeonato INSA pero para la temporada siguiente también será Le Mans bueno, a fines del año anterior 2021 la marca automotriz Favara ya reveló un boceto que anticipaba un aspecto lo más agresivo con lo característico doble riñones será seña de identidad de la marca con tamaño XL y formato horizontal y una mirada bastante agresiva porque bien, el coche definitivo que se ve ahora cubierto todavía por una decoración especial con motivo del 50 aniversario de la filial MDBMB no pierde ni ápice de aquel imponente aspecto los dobles riñones se integran perfectamente a las formas típicas de un coche prototipo de hoy en día para dejar pasar el aire por el centro del morro esas formas marcan también un capó con sus marcadas formas también recuerda a los coches recientes de BMW M como el mismo M4 mientras que los flancos, unos generosos faros aunque algo discreto por su acabado oscurecido le dan un toque, le dan mucho más carácter el resto del coche diseñado por BMW Group Designworks mantiene la forma de los últimos coches, el MDH y el MH con los que se van a disputar la victoria en las mejores competencias resistencias del mundo bueno, el trabajo de mi equipo era hacer que el BMW M Hybrid V8 pareciera un BMW y aprovechar todas las oportunidades para que también funcionara como uno en la pista de carreras eso es lo que explica Michael Scully quien es el director global automotriz de BMW Group Designworks y bueno el diseño tiene sus raíces en el ADN de BMW de rendimiento eficiente y decidido y el carácter audaz y decidido exterior invoca la destreza de BMW con motores turbo ahora unida a un sistema de profusión eléctrico híbrido optimizado bueno, la librería de camuflaje celebra los 50 años de existencia de la filial MD BMW al conmemorar los grandes coches de la historia de BMW las competencias de IMSA mientras cubre de forma única la geometría y las tecnologías exteriores orientadas al futuro de este coche durante la fase crítica de desarrollo de las pistas en la pista del proyecto si se observa detenidamente se descubrirá también múltiples ganadores de las 24 horas de Daytona así como el primer coche IMSA GTP especialmente diseñado para el especialmente diseñado del año 1981 el BMW M1C se seguirá este camuflaje como con una librea de trabajo que ejemplifica el dinamismo y emoción de la competencia híbrida eléctrica bueno como bien explican sus mismísimos responsables y el mismo nombre de este coche bajo el marco reglamentario de las nuevas máquinas el MDH, el BMW M Motorsport optó por una mecánica híbrida que posee un motor térmico tipo V8 de BMW mientras que el chasis parece que corre a cargo de la marca Dallara que se presenta como socio de BMW en esta aventura como el resto de coches de esta categoría esto dará como resultado que tenga como potencia conjunta 670 CV en un auto que pesará 1.030 kilos bueno hasta el momento este nuevo comunicado señala que este coche participará en el famoso campeonato IMSA de cara a la siguiente temporada 2023 que arrancará en enero con la famosa 24 horas de Daytona y remarca el enfoque estadounidense de este proyecto no obstante el hecho de que este anuncio se haya producido la misma semana de la nueva versión 2022 de las 24 horas de Le Mans no debería ser una casualidad al fin y al cabo participar en el centenario de la competencia resistencia más famosa del mundo en 2023 es un caramelo demasiado jugoso para dejar pasar sobre todo cuando las rivalidades se están poniendo cada vez más interesantes con la presencia de otras firmas automotrices como la japonesa Toyota la estadounidense Glickenhaus la francesa Peugeot o la británica Van Wall ya incluso con automóviles listos con Porsche casi preparado casi preparado para sumarse con su coche terminado en fase de pruebas y la confirmación de la presencia de otras firmas automotrices de renombre tales como las italianas Ferrari y Lamborghini o la estadounidense Cadillac y con esto me despido adiós que me fuera chao